Bueno, pues este fin de hoy me voy a ir a Lampan, así que nada, he hecho todas mis rutinas de mañana. Voy a entrenar aquí en casa porque si no, no me da tiempo y tengo que ir a coger la pulmoneta en un rato, entonces nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No ¡Gracias! ¡Do they have Andy shape? ¿No me usarented? ¿Sí? ¡No me usar Andy shape! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, tuve! ¡La boca! ¡Oh, tuve! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!